En este vídeo te traemos una review del exchange de criptomonedas Probit Global. Llevamos unos días probándolo y francamente nos ha encantado la experiencia de usuario, ya que es sencilla, intuitiva y cumple con todos los requisitos que consideramos imprescindibles para operar en un exchange de criptomonedas. Además de esto, también tiene un montón de promociones exclusivas superinteresantes y también puedes utilizarlos sin la necesidad de pasar el CAIC. Además, también acaban de lanzar un airdrop, el cual podemos llevarnos tokens GLK de forma gratis y muy sencilla. Lo vamos a explicar al final del vídeo y también si te interesa te dejo un vídeo por aquí arriba en el cual te lo detallamos todo de forma ordenada. Antes de nada me gustaría advertir que todo lo que vamos a ver en el vídeo no es ningún tipo de consejo de inversión ni nada por el estilo. Este vídeo está patrocinado por Probit. Siempre debes realizar tu propia investigación. Las inversiones en criptomonedas son de altísimo riesgo y si no sabes lo que estás haciendo, puedes perder la totalidad de tu dinero. Como siempre, en nuestra web satoshifactory.com, en la pestaña de Exchange o en la pestaña de Blog, encontrarás el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el Exchange Probit. Tienes sintetizados todos los fundamentales y los puntos que nosotros consideramos más importantes acerca de Probit. También encontrarás el vídeo en el cual te explicamos cómo crear tu cuenta paso a paso. Lo tienes también de forma detallada en el propio blog y también te explicamos cómo puedes participar en el airdrop ya que tenemos cuatro tareas sociales muy sencillas de realizar para llevarnos los tokens GLK de forma totalmente gratis. También te explicamos cómo verificar tu identidad, aunque esto es opcional. Ya hemos dicho que puedes utilizarlo sin pasar el KIC, pero si decides pasarlo vas a poder optar a muchas más promociones y recompensas extras que el propio Exchange está realizando con sus usuarios. Para crear una cuenta en Probit es muy sencillo. Como siempre, abajo en la descripción del vídeo tendrás un enlace que te llevará a esta nueva ventana en la cual debemos introducir nuestro correo electrónico y una contraseña. Debemos volver a repetir esta contraseña y aceptar todos los términos y condiciones. Si te pide un código de referencia, puedes introducir el nuestro, el que te está apareciendo en pantalla y de esta forma apoyarás el contenido de Satoshi Factory. A continuación simplemente pulsamos sobre registrarse y nos llegará un código de verificación en nuestro correo electrónico. Debemos copiarlo y pegarlo en esta casilla. Le damos a verificar y ya podremos acceder a la página de inicio. Ahora sí introducimos los datos de registro e iniciamos sesión. A continuación debemos seleccionar nuestro idioma y la zona horaria. En mi caso estoy utilizando el idioma español y la zona horaria es GMT más 1 Madrid. Simplemente le damos a siguiente. La siguiente opción que tenemos que configurar es muy importante ya que se trata de nuestra seguridad dentro de Probit. Debemos verificar nuestro número de teléfono y también el OTP o más conocido como doble factor de autenticación. Hay muchas aplicaciones pero recomiendo utilizar la de Google. De esta forma cada vez que queramos iniciar sesión en nuestra cuenta de Probit Global, vamos a tener que introducir un código que tendremos en nuestro dispositivo dentro de la aplicación y podremos acceder de forma segura ya que nuestra cuenta va a quedar mucho más blindada. Para configurar el teléfono simplemente pulsamos sobre configurar, seleccionamos nuestro país, en nuestro caso España, introducimos nuestro número de teléfono, nos llegará un SMS con un código el cual debemos introducir y pulsar sobre siguiente. Para la opción de OTP o el doble factor de seguridad también es muy sencillo. Ya nos indica que podemos descargar el Google Authenticator desde Google Play o desde App Store. Pulsamos sobre siguiente y a continuación nos indicará una frase, una serie de números y caracteres que debemos anotar como medida de seguridad por si algún día ocurre cualquier cosa con el dispositivo que tenemos Google Authenticator. De esta forma podríamos restablecer nuestra cuenta en cualquier otro dispositivo sin ningún tipo de problema. Debemos escanear un código QR y automáticamente ya lo tendremos dentro de nuestra aplicación. Tendremos un código que durará un minuto, irá cambiando constantemente y podremos acceder de forma segura. El proceso realmente es muy sencillito pero de todos modos si tienes cualquier duda la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo. Y ya con la sesión iniciada estamos en el panel de control principal del Exchange Probit. En esta parte superior tenemos todas las promociones que están actualmente activas o las que estarán próximamente. Entre ellas también tenemos toda la información acerca del Airdrop. Podemos abrirlo para ver toda la información de primera mano. Te dejaré todos los enlaces en la descripción del vídeo aunque vamos a detallar los pasos a continuación. Antes de empezar a utilizar el Exchange Probit te animo a que revises tu configuración. Para ello simplemente en el menú superior en la parte derecha tenemos aquí mi página y en la primera opción aparecerá tu correo electrónico si pulsas en esta opción y te aparecerán todos los datos de tu cuenta. En la parte superior izquierda algo muy importante que debes saber localizar es tu UID. Lo tenemos justo debajo del correo electrónico y es nuestro identificador único y personal de nuestra cuenta de Probit. Este UID lo vamos a necesitar para poder participar en las promociones de Probit. Justo en la parte inferior también tenemos nuestro número de teléfono. Podemos ver si está verificado o no. Si no lo tienes verificado lo puedes verificar desde esta opción. Justo en la parte derecha tenemos lo que hemos visto anteriormente, el idioma y la zona horaria. También lo podríamos modificar desde esta opción. Y en la parte inferior, aunque no es obligatorio, tenemos también la verificación de CAIC. Esto es muy importante decidir por uno mismo si queremos o no verificar nuestro CAIC. En mi caso yo sí que lo he hecho porque quiero participar en algunas promociones que me han gustado muchísimo de este exchange. Y si no tenemos la verificación realizada no vamos a poder participar en ninguna de ellas. Si tú también quieres verificarlo, realmente es muy fácil. Simplemente en esta opción te irá indicando cada uno de los pasos que debes realizar. Es muy común en todos los exchange. Te van a pedir tu identificación para el tema de la evasión de impuestos y demás. Para verificar que eres una persona física, subes tus documentos, te haces un selfie y listo. Lo vas a tener aprobado de forma muy rápida. Justo en la parte inferior tenemos la opción de membresía. Probit cuenta con 12 niveles de membresía que van desde VIP1 hasta VIP11. Nuestro nivel de membresía está determinado por la cantidad de tokens PROB que tengamos en staking. Probit cuenta con su propio token de utilidad. El token PROB lo podemos encontrar listado en CoinMarketCap en el ranking 885. Actualmente tiene un precio de 0.29 céntimos de dólar. Lo podemos adquirir directamente en el exchange PROBIT. Y de todos modos si quieres más información acerca de las membresías tienes este enlace en el cual te explica exactamente cuáles son los beneficios que vas a obtener en comisiones y demás dependiendo de tu nivel de membresía. Para hacer staking y subir nuestro nivel de membresía en la pestaña de stake pulsamos en esta opción. Y aquí tenemos directamente el banner por qué hacer stake en PROB. Pulsamos sobre esta opción y aquí tenemos toda la información de forma súper detallada. Te animo a que le des un vistazo. Como puedes ver yo ya soy VIP1. Tengo 505 tokens PROB haciendo staking y me dan una serie de ventajas y privilegios a la hora de operar o a la hora de hacer retiros desde PROBIT global. Próximamente vamos a subir muchos más vídeos explicando cada uno de estos conceptos de forma separada. Este es un vídeo un poco más global para entender a grandes rasgos cómo funciona PROBIT. Pero realmente como te he dicho es muy intuitivo. Tienes también las preguntas frecuentes y demás. Otra opción muy interesante que deberías conocer es la de monedero. Pulsamos sobre el menú y aquí en la opción balance nos va a indicar cuáles son las criptomonedas que tenemos en nuestra posesión. Y además cuáles son todas las que hay disponibles dentro del exchange PROBIT. Tenemos más de 700 criptomonedas. Una auténtica pasada porque tenemos más de mil pares comerciales para poder operar con todas ellas. Y también si quisiéramos encontrar alguna en concreto tenemos este pequeño buscador aquí arriba. Y si por ejemplo ponemos Dogecoin nos va a salir directamente que tenemos aquí el Dogecoin. Para operar dentro de PROBIT también es súper sencillo. Lo podemos buscar directamente desde aquí con la criptomoneda que nosotros queramos. Y automáticamente ya nos da estas opciones. En el caso de Dogecoin podemos hacer staking, depositar, retirar y tradear. Está muy guay esta opción porque simplemente pasando el ratón por encima de la opción trade nos está diciendo cuáles son los pares que tenemos disponibles para operar con Dogecoin. Tenemos Dogecoin USDT o Dogecoin Bitcoin. En nuestro caso lo vamos a hacer con USDT. Clicamos y directamente se nos abrirá el exchange. Si no estás familiarizado con las gráficas, con tantos números y demás, no te preocupes porque te puedo asegurar que el funcionamiento es mucho más sencillo de lo que te puede parecer. Empezando por el lado izquierdo. Aquí tenemos todas las monedas y mercados que tenemos disponibles dentro de PROBIT. Tenemos también mercado DeFi. Tenemos muchísimos pares en los cuales también podemos interoperar. Nosotros nos vamos a centrar en el de USDT ya que tenemos aquí abajo nuestros fondos. Tenemos 200 dólares en USDT y también tenemos un token 0,25 de PROBIT. En PROBIT realmente tenemos un total de 506 tokens. Lo que pasa es que tenemos 505 en staking por el tema de la membresía que te comentábamos anteriormente. Algo que me ha gustado mucho también de esta opción de exchange es que cualquiera de estos tableros los podemos modificar totalmente a nuestro gusto. Como nosotros queramos de forma muy sencilla simplemente pulsándolos podemos ir moviéndolos de forma muy fácil para dejarlo totalmente a nuestro gusto. A mí personalmente tal y como viene por defecto la verdad es que me gusta bastante. En todo caso bajaría un poquito lo de las órdenes para tener un poco más grande la gráfica. Pero lo tenemos de forma bastante intuitiva y sencilla. En esta parte superior izquierda podemos buscar cualquier token con el par que nosotros queramos con el USDT, con Bitcoin, Ethereum o con DeFi. En este caso ya hemos seleccionado Dogecoin pero podríamos buscar cualquiera de ellos por ejemplo el PROBIT o el token que nosotros queramos. Vamos a seguir con Dogecoin. En esta opción tenemos el libro de órdenes, las compras y las ventas que se están realizando a tiempo real. También tenemos aquí abajo las dos pestañas tanto para comprar como para vender la criptomoneda que nosotros queramos. Vamos a hacer un ejemplo con Dogecoin y para ello vamos a comprar 10 dólares en la criptomoneda Dogecoin. Nos van a dar 74.94. Simplemente le daremos a comprar y automáticamente la orden se ha ejecutado y directamente ya tenemos los 74 Dogecoin en nuestro balance. De hecho estos Dogecoin los vamos a sortear en los comentarios de este mismo vídeo. Únicamente va a haber un único ganador o ganadora y para poder participar debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión acerca de PROBIT GLOBAL y al final tu dirección de billetera de Dogecoin. Son 10 dólares que acabo de comprar y algún afortunado o afortunada se los va a llevar totalmente gratis por dejar un comentario y apoyar el contenido de Satoshi Factory. Muchas gracias, llevamos tiempo sin sortear Dogecoins pero lo vamos a seguir haciendo de forma oculta dentro de los vídeos. Volvemos a nuestro monedero y en nuestro balance ya tenemos aquí los Dogecoin, los 74.94 y podríamos retirar, hacer stake, etc. No quiero alargar demasiado más este vídeo, hay muchas más opciones muy interesantes realmente para ver pero las vamos a ir detallando en siguientes vídeos. Vamos a ir actualizando la entrada del blog con cada una de las herramientas que nos ofrece PROBIT y si tienes cualquier sugerencia o te gustaría que habláramos de alguna en concreto lo puedes dejar también abajo en la caja de comentarios. Si vemos que hay mucha gente que también tiene interés en que desarrollemos el funcionamiento de alguna de estas herramientas realizaremos este vídeo. Bien, y si pasamos a detallar cómo participar en el airdrop nos indican que van a repartir un total de 100 millones de tokens GLK. Esta publicación es de hace dos días a la fecha de duración de este vídeo y nos dice que PROBIT Global lanza un nuevo airdrop cada dos semanas. Ahora los lunes empiezan con más entusiasmo. La duración de este evento va desde el día 21 de febrero hasta el próximo día 6 de marzo y la distribución de las recompensas se procesará dentro de una semana después de la fecha de finalización del evento. Es decir, una semana después del 6 de marzo. ¿Cómo obtener los tokens GLOWKey? Tenemos cuatro tareas principales y en cada una de ellas nos van a dar una cantidad de tokens por realizarlas con éxito. La primera de ellas es crear una cuenta en PROBIT y verificar nuestro teléfono. Esto lo hemos explicado en el vídeo y es muy, muy sencillo. La recompensa por esta primera tarea son 40.000 tokens GLK. Tarea número 2. Recomienda a tus amigos para que creen una cuenta en PROBIT Global. Simplemente copias tu enlace de afiliación y lo compartes con tus familiares o con tus amigos. Por esta tarea también nos van a dar otros 40.000 tokens GLK. Tarea número 3. Suscríbete a las redes sociales oficiales. Tenemos el Twitter, el Discord y el YouTube oficial de PROBIT. Y por último rellenar este formulario. En este caso el premio son 20.000 tokens GLK. Y por último tarea número 4. Hacer un retweet del post del Twitter de PROBIT Global. En este caso el premio son 20.000. Tienes aquí todo de forma explicada y detallada. Te animo a que lo leas o si lo prefieres también tienes en nuestra web en el artículo. Te lo hemos sintetizado todo de forma súper sencilla para que no te cueste más de 5 minutos realizar el airdrop. Poco más que añadir hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si quieres más airdrops visita nuestros últimos vídeos porque tenemos el gran airdrop de Bit2Me. Están repartiendo 8 millones de tokens B2M. También tenemos el airdrop de Nexo que te puedes llevar 25 dólares totalmente gratis en Bitcoin. Y también tenemos más opciones dentro de nuestro canal y en nuestra página web satoshifactory.com. Próximamente estaremos detallando nuevas funciones y herramientas que nos ofrece el exchange PROBIT. Si te gustaría ver estos vídeos te puedes dejar un buen like y suscribirte activando la campana de notificaciones. Algo tan insignificante y tan pequeño para ti es extremadamente grande para nosotros. Nos vas a ayudar muchísimo. Así que muchas gracias por tu like y por tu suscripción. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.